... Muy buenos días, realizando actividades de la SUTRAN, ¿qué actividades se han realizado hoy día? Haciendo una labor de fiscalización y también el tema de la constatación de si la operación está funcionando de acuerdo al marco legal vigente y también lo que se está haciendo son notificando suspensiones, implementación de suspensiones y cancelaciones también en algunos establecimientos que ya han sido como parte del resultado de unos procedimientos sancionadores previos. ¿Cuántas escuelas han sido cerradas el día de hoy? Han habido dos escuelas y un centro médico. Por otro lado, hace un mes la Fiscalía de Prevención del Delito detectó 14 escuelas, todas irregulares, con papeles falsificados. ¿Tienen conocimiento ustedes de esto? Bueno, independientemente de los procedimientos, nosotros fiscalizamos a todo lo que tiene que ver las entidades que tienen autorización, que son formales. Asimismo, de detectarse situaciones informales, también al tomarse conocimiento se identifica y se hace la visita correspondiente. En ese caso, en este momento no tengo la información, pero se la puedo alcanzar posterior. Pero acá tenemos también un tema que al detectarse ya el Ministerio Público, al haber detectado esto, ya como son presuntos ilícitos, estos van a tomar las medidas correctivas necesarias a nivel ya del Ministerio Público. O sea, se está corrigiendo porque lamentablemente antes la Sultran venía y los medios de comunicación se integraban una semana antes. Sabíamos dónde iban y las escuelas tenían el tiempo para poder ejercer lamentablemente una mala acción. ¿Qué medidas correctivas han tomado ustedes? Actualmente lo que hacemos es, los operativos son de imprevisto, como lo puede ver, y a pesar de eso siempre está la amenaza del cierre, pero el cierre también es sancionado por interferencia a la fiscalización y lo que se está haciendo es que se está intensificando las labores de fiscalización. Nosotros tenemos procedimientos ya en curso, en desarrollo, pero también tenemos actividades de fiscalización permanentes. El día de hoy hemos llevado una a cabo, se está constatando en algunos locales, en esta cuadra, en la posterior también, y las siguientes semanas vamos a continuar también con otras entidades dentro de esta zona. ¿Hay algún proceso administrativo contra los directores de estos señores o de estas escuelas? Porque, bueno, serían los responsables de ejercer una mala actividad, una mala práctica. En general el procedimiento lo que señala es, se les notifica administrativamente, si hay un incumplimiento de estas resoluciones, ya se procede también a denunciarlos penalmente. ¿Hay alguna coordinación? Se habló de la homologación con los inspectores de la Dirección Regional del Transporte. Ellos no están con ustedes. Lo que sucede normalmente es que la SUTRAN tiene sus propios inspectores, pero también está firmando convenios con los distintos gobiernos regionales y provinciales para poder tener una mayor capacidad de fiscalización. Y esto es previo a la firma de convenios que estamos en este momento monitoreando para la implementación de los mismos para el año siguiente. La aplicación del nuevo reglamento a partir de enero del 2017, ¿cómo va este tema? Bueno, nosotros esto es la aplicación como tal del reglamento y la implementación del mismo corresponde al ministerio que señale si se va a implementar o no y cuándo va a ser la fecha, nosotros ya estamos tomando las medidas para llevar a cabo el cumplimiento del mismo, ¿no? Ya estamos, se está modificando nuestras directivas, tenemos unos nuevos procedimientos en curso para poder cumplir el nuevo marco normativo que se va a implementar. Muchas gracias. Gracias.